Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Susula Artesanías, un nuevo martes de granny y vean la belleza que les traigo el día de hoy, fíjense en esta preciosidad, miren nada más, qué bonito está y está súper fácil de realizarlo, son cuatro vueltas muy sencillas, muy fáciles, muy repetitivas y tenemos esta maravilla. Espero les guste que lo elaboren conmigo con el tutorial que está un poquitito más adelante, pero antes de pasar a él les invito a que se suscriban al canal, piquen a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos subiendo cada martes nuevo granny, cada jueves nueva prenda o accesorio, así es que suscríbanse, denle like, a este video, déjenme un comentario en la cajita de comentarios y ahora sí, vámonos al videotutorial. Muy bien amiguitas, este granny lo vamos a elaborar con estos dos colores de hilo sinfonía de la marca Omega, 100% algodón mercerizado, este es en un color rosa mexicano súper bonito y este es en un color pistache, ¿vale? Vamos a ocupar estos dos colores y lo vamos a trabajar con un gancho del 2.5 milímetros. Necesitamos una aguja lanera y unas tijeras y muchas ganas para empezar con este precioso granny. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con este rosa mexicano muy bonito, para lo cual vamos a hacer una tira de cadenas. Así hago este giro, sujeto, termino la vuelta, enlazo y paso por esa pestañita que habíamos creado. Así. Ahí tengo mi primera cadena. Hago la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima cadena. Con siete cadenas tenemos suficiente, lo cerramos en la primera cadena, nos metemos así en la primera y vamos a cerrar esto con un punto escondido. Así. Ahora aquí subo con tres cadenas, que es la altura de una vareta, enlazo y pegadito hago otra vareta más. Así. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, enlazo y vuelvo a trabajar adentro de nuestro arito, otras 2 varetas. 1, 2 varetas. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, enlazo y otra vez adentro de este arito hago 2 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, nuevamente 2 varetas y hacemos las últimas 8 cadenas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora lo vamos a cerrar en la tercera cadena de altura con un punto escondido. Así. Ahora me voy a desplazar con puntos escondidos en la siguiente vareta, un punto escondido y aquí ya voy a hacer un medio punto. Así. Fíjense muy bien, el primer punto es un medio punto. Ahora enlazo voy a hacer una media vareta. Así. Enlazo voy a hacer dos varetas completas. 1, 2, enlazo doble. Voy a hacer dos varetas dobles. Así. ¿Ven? Es un medio punto, una media vareta, dos varetas, dos varetas dobles. Enlazo triple. Voy a hacer una vareta triple. Así. Y esa es la última de altura. Entonces ahora ya empezamos. Vareta doble y hacemos dos varetas dobles. Vamos a bajar nuevamente. Así. Dos varetas simples. Una media vareta. Y un medio punto. ¿Ven? Así. Ahora hacemos una, dos cadenas. Me voy a este siguiente espacio de cadenas y vuelvo a empezar. Un medio punto. Enlazo una media vareta. Enlazo dos varetas normales. Dos varetas dobles. Una vareta. Una vareta triple. Corroboramos. Medio punto. Medio punto alto. Dos varetas normales. Dos varetas dobles. Una triple. Volvemos a hacer dos dobles. dos varetas dobles. Dos varetas dobles. Un medio punto alto. Y un medio punto. Dos cadenas y me brinco al siguiente espacio con un medio punto. Así vamos a repetir esto mismo en los siguientes dos espacios. Ya tenemos los cuatro pétalos. Y ahora hago aquí dos cadenas después del último medio punto y lo cerramos en el medio punto de la siguiente parte. Con un punto escondido. Hago una cadena y aquí ya cortamos el rosa y vamos a trabajar con el verde. Esto tenemos que esconderlo después. Retiramos el rosa, traemos el verde. Y aquí vamos a hacer un nudo corredizo. Y aquí vamos a hacer un nudo corredizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, enlazo y fíjense, nos vamos a ir a este siguiente espacio de cadenas, así, aquí hago una vareta, así. Esto va a quedar así por detrás, ¿vale? Por lo pronto lo vamos a dejar así para poder trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, enlazo, nuevamente aquí en las siguientes cadenas de separación hago otra vareta, ¿ven? Esto va a ir quedando así. Así, otra vez, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, enlazo, nuevamente aquí en las cadenas de separación hago otra vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y lo vamos a cerrar en la tercera cadena de altura, 1, 2, 3, aquí, con un punto escondido, así. Esto todavía lo tenemos así como apachurradito, pero ya va a ir tomando su forma una vez que terminemos con este granny. Ahora subo aquí con una cadena y me voy aquí a este espacio a hacer un medio punto, así. Aquí enlazo y voy a trabajar 7 varetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas, enlazo y en ese mismo espacio, vean, esta que queda antes de la vareta, vuelvo a trabajar 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Ajustamos un poquitito, me bajo aquí, hago un medio punto, todavía de este lado. Ven, ahora sí me paso a las siguientes 8 cadenas con un medio punto, así. Y vuelvo a trabajar 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Y otra vez, 1, 2, 3 cadenas, enlazo y nuevamente 7 varetas en esa misma sección de cadenas. Llevo 3, 4, acomodamos, 5, 6, 7. Ahí están, 7 varetas, vuelvo a bajar en esa misma parte, fíjense, antes de la vareta, aquí, un medio punto. Me voy al siguiente espacio y hago un medio punto nuevamente. Vuelvo a trabajar lo mismo, 7 varetas, 3 cadenas, 7 varetas, un medio punto. Me brinco al siguiente y así voy a terminar esta vuelta y regreso a mostrarles qué sigue. Ya que terminé con el último medio punto, lo cerramos en el primer medio punto con un punto escondido, hago una cadena y corto. Ajustamos bien y ahora sí hay que esconder todas las hebritas, perderlas entre los puntos. Vamos a esconder esta también, esta del inicio. Ya lo podemos cortar porque fueron cadenas y lo fuimos escondiendo a través de las varetas. Si no escondieron a través de las varetas hay que esconderla también. Voy a esconder esta verde hacia arriba, esta rosa entre las varetas y regreso a mostrarles cómo se ve este bello granny. Ok, amiguitas, así es como queda nuestro granny. No, no se crean. Esto lo vamos a acomodar así. Vamos a pasar los pétalos para el frente. De esta forma y ahí sí, vean qué belleza de granny tenemos el día de hoy. Miren nada más, en relieve, fíjense, está súper bonito. Lo podemos hacer en cualquier combinación de colores, ya sea rosa con verde, morado con verde o morado con amarillo, morado con café o los colores que ustedes gusten para elaborar esta belleza de granny. Entonces, espero que les haya gustado, que lo elaboren conmigo. Como les digo, no se van a arrepentir ya que está súper, súper bonito. Yo me quedo por aquí disfrutando de este granny y viendo para ponerlo o colocarlo en nuestro muro de granis que ya muchas han visto. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.